Faltarán los amigos en la casa y faltará la comida en la despensa Y a veces faltará la pasión y las palabras, los detalles, las miradas Lo importante, las certezas Faltará encontrarle un buen nombre a nuestros hijos Faltarán los cuentos con príncipes y hadas Y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo Pues si estás conmigo, ya no hará falta nada Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento Ya no habrá más punta en mis lápices gastados Entre versos viejos y poemas repetidos Con canciones y suspiros reciclar Nos haremos viejos borrados en piel Llegará la muerte a besar nuestra almohada Nos faltará el aburrimiento y yo estaré tranquilo Pues si estás conmigo, ya no hará falta nada Nos faltará el aburrimiento y yo estaré tranquilo Nos haremos viejos borrados en piel Llegará la muerte a besar nuestra almohada Nos faltará el aburrimiento y yo estaré tranquilo Pues si estás conmigo, ya no hará falta nada 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 nada Gracias.